Muy buenas a todos desde Cochabamba. Estoy haciendo un vídeo bastante improvisado, así que me sé perdonar que no tenga el estabilizador. Pero bueno, os quería mostrar este edificio. A ver, creo que se puede ver bien, ¿verdad? Esto es, yo diría, el palacio de Simón Patiño. Hoy en día pertenece a la Fundación Patiño y tiene unos jardines también preciosos. ¿Quién es este Patiño? Preguntaréis muchos. En Bolivia es muy, muy conocido. Este fue un empresario de origen muy humilde, que bueno, nació en 1860, y este hombre pues era tan humilde que su madre era una persona, una índicita, y su padre le abandonó. Su padre era de origen vasco. Entonces por eso siempre tomó el apellido de su madre, ¿no? Patiño era su apellido materno. Bueno, pues este hombre parece que era muy espabilado, fue oruro, hizo algo de dinero y compró una mina muy, muy pequeñita, en la zona de Potosí, que se llamaba La Salvadora. La compró en 1896, si mal no recuerdo. Bueno, pues resulta que la mina de La Salvadora esta, al cabo de unos años, dio la mayor beta de estaño jamás encontrada. Era, bueno, pues esto hizo que Patiño pasase a ser una persona muy, muy rica. Y, bueno, pues el hombre, como era muy bueno con los negocios, pues vendió su estaño en Europa, que en esa época se pagaba muy, muy bien. Y luego compró otras minas de estaño, pues en África, en Asia, y bueno, pues ahí le hizo una persona realmente rica. Llegó a ser una de las diez personas más ricas del mundo. Y, bueno, pues luego fue un gran filántropo y, bueno, pues hizo, bueno, aparte de todo este entorno, que ya veis qué preciosidad. Esto es lo más parecido que puedes encontrar a un palacio francés en Bolivia. Yo me he quedado realmente sorprendido detrás de la visita y por eso quería hacer este vídeo. Bueno, como digo, fue un gran filántropo y demás. Si estoy hablando de esto en un canal numismático es porque Patiño también fundó el Banco Mercantil. Este barco mercantil tenía sede en Oruro y, como no, emitió billetes. Hizo emisiones de billetes fabricados por la American Banknote Company en 1906 y en 1911. Bien, estos billetes eran de un boliviano, cinco bolivianos, diez bolivianos, veinte bolivianos. Ya veis que, bueno, pues estos billetes tienen distintas escenas. Por ejemplo, el de cinco bolivianos es un billete que me gusta, muestra el Cerro Rico, muestra una escena minera. Luego hay también alegorías, pues escenas de diferentes tipos de... Que muestran, bueno, pues diferentes escenas bolivianas y también, pues de Oruro, especialmente de Oruro. Veis que ahí tiene su sello personal. Pero los que más me llaman la atención son los de 50 y 100 bolivianos. Son los más raros. Bueno, fijaros, este de 50 bolivianos lo que hace es mostrar a las hijas de Simón Patiño, a las hijas pequeñas, Graciela y Elena, junto con una plaza que está en Oruro. Mi idea es que no es un billete bonito y un billete, digamos, personal, ¿no? Donde él, bueno, pues quién sino Simón Patiño hubiese podido hacer un billete así, mostrando a sus hijas. Y, por supuesto, el de 100 bolivianos no podría mostrar a nadie más que a su compañera inseparable, a Albina de Patiño, que era su mujer. Y, en el reverso, muestra la finca La Salvadora, que fue la finca que le dio el primer capital a Patiño, gracias a la cual pudo construir todo el imperio que construyó. Entonces, creo que es bueno. Son billetes que a mí me gustan mucho por la parte, por el toque personal. Pocas veces se puede encontrar un motivo más propio, más personal, en unos billetes, ¿no? Yo creo que no podría encontrar mejor ejemplo. Bien, quería despedirme, pero antes quiero indicar el lema que encuentras, donde se encuentra. Está escrito en la puerta principal del Palacio de Patiño. Esto era su lema personal. Y decía así, amor al trabajo, respeto a la ley. No diréis que esto no es un lema, ¿eh? Qué bien nos iría en el mundo si todo el mundo lo tomásemos como propio. Lo repito otra vez, amor al trabajo, respeto a la ley. Desde aquí me despido y hasta pronto. ¡Suscríbete al canal!